Vale, hace dos días fue anunciado un nuevo juego de Pokémon en la Play Store y en la App Store, ¿vale? Es uno de los cinco juegos que piensa sacar alrededor de todo el año la compañía de Pokémon. Y entonces, ¿qué va a hacer en sí este juego? Es un Free to Play, ¿vale? Quiere decir que vamos a poder jugarlo gratis, pero también va a tener compras integradas dentro de la aplicación. Las compras integradas dentro de la aplicación, me imagino que van a ser tipo Pokébolas legendarias, entre otro tipo de cosas, como ítems especiales o, bueno, quién sabe, ¿vale? Entonces, ¿qué más va a traer este juego? Me imagino que va a traer integrado lo que vendrá siendo el Wearable, que se ve en la imagen, como podemos estar viendo en este momento. Y, ¿qué más trae? O sea, ¿ese Wearable en qué consiste? Simplemente es un notificador, ¿vale? No creo que sea necesario comprarlo, tenerlo, pero no creo que vaya a tener un costo de más de 10 dólares, ¿vale? ¿Este juego en qué se basa? Vale, va a ser un mundo abierto, un mundo de la realidad, ¿vale? Y entonces vamos a tener que ir atrapando los Pokémons, y también vamos a tener que, podemos tradear con otros compañeros, vamos a poder hacer misiones cooperativas con otros compañeros, vamos a poder atrapar Pokémones legendarios, pero bueno, realmente no entiendo bien cómo funcionar esto en sí, porque vamos a suponer necesitas datos móviles para poder jugarlo, porque supongo que necesitas de una conexión a internet para poder ver un mapa, para saber dónde se encuentran cada Pokémon, porque no van a ponerte un Pokémon al azar, así todo random, porque si no, no tendría sentido tener el juego, porque podría estar sentado en mi casa, jugando este juego simplemente y atrapando cualquier tipo de Pokémones adentro de mi casa, ¿vale? Y no creo que eso es lo que quiera la compañía de Pokémon para esta nueva saga de juegos que piensa sacar así todo random. En fin, pero realmente los datos móviles es algo que me preocupa, porque, por ejemplo, yo siendo un usuario de, por ejemplo, iPod, y muchos que utilizan tablets Android, ¿cómo utilizarían este servicio? Es que la verdad realmente no acabo de entenderlo todo al final, porque, o sea, si tienes un iPod no puedes ponerle datos móviles, ¿vale? Al menos que te conectes a un iPhone o otra cosa, y lo que me preocupa un poco de eso, porque entonces, ¿cómo voy a poder yo jugar esto? Y vamos a ver qué es lo que va a hacer Pokémon, la compañía, en este pequeño desajuste que van a tener ahí, ¿vale? Porque lo más probable, pienso yo, que van a hacer es que no van a dejarle descargar a estos usuarios, porque nomás van a tenerlo para otra vez, que haya un iPod, o su laptop, ¿vale? Y, bueno, ¿qué más hay que esperar que este juego? Porque la verdad es que me de apenas lo vi, me fascinó ahí, y por eso le dije, yo tengo que hacer un video de esto, y tengo que dar mi opinión sobre este tipo de juegos, ¿vale? Y, es decir, como había dicho, había misiones cooperativas, o sea, vas a tener a tus amigos con los jugadores, con los cuales vales a poder hacer este tipo de decisiones, y poder atraparlos más, como los jugadores. Y, bueno, o sea, realmente me fascina este juego, y yo me puedo esperar al 2016, como lo sabe, para poder ya comprarlo, y como en todo, porque realmente hay que ver, hay que ver bien cómo va a ser esto, así que, bueno, espero que les haya gustado el video, y nos vemos en la siguiente actualización.